Juan Carlos, muchas gracias por recibirnos. No, por favor, está mal a sordes. Soy yo el que agradezco la amabilidad de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, conversando previamente, minutos antes de comenzar, recorríamos y veíamos algunas fotos y usted decía este lugar está cargado de historia. Así es. Me imagino que ver esa foto, recordar tantos hechos importantes que se dieron en todo ámbito, le deben de generar muchas sensaciones. ¿Hoy cómo se siente tantos años o tantas décadas después de todo esto que ha vivido? Yo, mire, yo digo que soy un privilegiado al final, porque realmente en la juventud, en la niñez que hemos pasado fue bastante difícil. En un momento en que mi padre, a los 30 años, era viudo y con tres hijos. O sea, quedamos huérfanos, fuimos recogidos por unas tías abuelas que nos sirvieron más que madres realmente. Y luego tuvimos un colegio donde también llegó un momento que tocó una revolución, la del 47 acá en Paraguay. y que impidió que ya los bienes que se tenía mi padre en una empresa de transporte se haya liquidado todo. Y no teníamos para pagar el colegio. Entonces, mis tías pidieron ir a un colegio nacional, para lo cual solicitamos a través de un profesor amigo a ver si podíamos ser inscritos. Y cuando llegó al colegio San José para pedir la libreta para la transferencia al colegio nacional de la capital, le dijeron, no, venga mañana, voy a conversar con la comunidad. Y bueno, estuvimos sin pagar los tres recibidos, dos medallas de oro, ¿verdad? Y cuando ya comencé a trabajar como estudiante de ingeniería con mis profesores en el tercer curso, fui a pagar la cuenta mía y de mis hermanos. Le estoy contando esto nomás por decirle cómo uno no necesita nacer de una empresa, de una familia, digamos, solvente para recibir los dones que uno recibe por el que manda por el mundo, que es Dios, en el sentido de guiarnos en cómo conducirnos en la vida. ¿Y cómo se construye eso? ¿De qué depende? Con mucha fe y la educación. Nosotros fuimos formados por estas dos tías abuelas que eran hermanas de Monseñor Emilio Sosa Gaona, el primer obispo de Concepción y Chaco. O sea que tuvimos una formación religiosa muy fuerte, ¿verdad? Y una buena educación gracias al esfuerzo de ellas. Juan Carlos, y después de todo eso que ha vivido, de momentos personales, políticos y empresariales, hoy, ¿cómo usted se puede definir? Después de todos esos años que ha pasado, ¿cómo se definiría? Un hombre con mucha suerte, realmente. La suerte me ha bendecido siempre, pero ha sido acompañado de un esfuerzo. Es decir, uno puede tener suerte, pero no es el caso que se quede a dormir en su casa. O sea, el carácter, el temperamento de uno es lo que hace que quiera hacer algo y tratar de lograr el objetivo que uno se propone. Para eso hay que definir una estrategia. Primero, siempre le digo yo a todos mis hijos y mis nietos que todo lo que está acá es lo que nadie le puede quitar. Por eso hay que capacitarse, estudiar. El dinero va y viene, la suerte también, el amor también. Todo, todo, todo cambia, pero lo que está acá es lo que nadie le puede sacar. Por eso hay que capacitarse para realmente tener una buena formación y poder trabajar desde ascensorista para arriba, ¿verdad? Siempre y cuando uno tenga los buenos conocimientos. ¿Cómo se diferencia un poco, después de las posiciones que ha tenido, algunas públicas y el resto privadas, entre lo que se dice de uno, lo que se puede llegar a decir de usted y lo que realmente usted cree que es? Bueno, es difícil un poco definirse, pero sí le quiero decir lo siguiente, que desde joven fui el representante de los alumnos en mi curso, luego en la facultad, otra vez en el centro estudiantil, ¿verdad? O sea, una carrera de aprendizaje, digamos así, que llegó a ser. Hasta que llegué a la parte de ingeniería civil y en la empresa constructora, me diferenciaba un poco de los otros que eran pesimistas, que Itaipú era una empresa demasiado grande, ¿qué vamos a hacer nosotros ahí con escalera y carretillas? O sea, no había una visión de qué era, de qué iba a ser Itaipú en aquel entonces. Y hasta hoy no se valora, solamente se critica. Pero pregunto yo a la gente, ¿qué hubiera sido el Paraguay de hoy sin Itaipú? Y bueno, me tocó a mí en suerte liderar ese grupo y conducirlo a que se trabaje. Porque ya se hizo Acarae, después se hizo la ampliación de Iguazú, etc. Y la gente pretendía hacer figurar, como hay una ley que dice que la empresa paraguaya tiene que participar en cualquier obra de licitación internacional. La gente pretendía cobrar algo en base a la facturación y no trabajar. Bueno, pues aquí, el mismo pensamiento también de muchos de mis socios, pues no, no, yo decía, vamos a trabajar. Nada de figurarnos más, ¿verdad? Y bueno, tuve suerte que me han respetado y a pesar de que los otros socios eran mayores que yo, había gente de 60 años, casi 71, ¿verdad? Sin embargo, yo tenía 35 años, de estos 50, voy a cumplir 85 ahora. Parece un sueño, ¿verdad? Pero fueron 11 años de una lucha, de un trabajo continuo y siempre caminando por el camino crítico, ¿vale? Es decir, el desvío del río que hoy se completa sus 46 años, que hemos desviado el río Paraná, era un hecho que tenía que hacerse sí o sí en esa fecha por la baja cantidad de agua que se tenía en esa época de acuerdo a los estudios que se habían recibido. Y bueno, eso hacía que no se podía tardar, no había manera de como, inclusive no cobrando plata, etc., sacando plata de los bancos, etc., había que continuar eso. Y gracias a Dios es una realidad hoy, ¿verdad? Esas acciones rápidas que se tomaron o ese posicionamiento de ir al frente para accionar y solucionar algunos problemas forman parte de soluciones que son claves hoy en el día a día. Digamos, hay que ir atacando los problemas para ir dando soluciones a lo que es el propio desarrollo del país. No hay que dejar correr y que se agranden los problemas. Hay que tomar decisiones rápidas, ¿verdad? Encontrar ahí. Y siempre definir lo importante de lo urgente. Mucha gente a veces confunde esas cosas y se van por la rama y no van al fondo del tema, ¿verdad? Que es lo que después gravita al final de cualquier accionar económico. ¿Y por qué a veces cuesta tener un accionar que sea el correcto y el rápido? ¿De qué depende? ¿Da cierto temor salir de una zona de comodidad? Sí, tal vez culpamos la época a la política, ¿verdad? Que a veces, por razones políticas, no permiten que se haga lo que tenga que hacerse. Un presidente, imagínense, de acuerdo a nuestra Constitución, tiene toda la responsabilidad de un administrador, pero no decide nada, ni el presupuesto. Esta Constitución es parlamentarista, va al Congreso, donde le aumentan los precios sin decirles dónde van a sacar el dinero. Y le conforman su presupuesto inicial el día 28 de diciembre, el día de los inocentes, cuando se les antoja, cuando uno había presentado en septiembre. Entonces, muchas veces se critica. ¿Y por qué no se hizo esto? No es que el presidente de la República no quería hacer. Es que eso le dejaron hacer. Claro. ¿Cómo se maneja realmente el poder cuando uno llega y se sienta en ese sillón presidencial, que es para pocos, no es para muchos? Mire una cosa. Lo ideal, le voy a definir cuál es. Que tener, como ahora, que hay un presidente, que viene la dirección ya política, y tiene mayoría parlamentaria en las dos cámaras. Ese es el sueño del pibe. Yo tuve todo al revés. Tuve minoría parlamentaria y dentro de mi propio partido estaban opositores como Argaña, Riquelme, Lino Oviedo, que me hacían la contra. Había la oposición bien organizada con un Domingo Laíno, presidente del Partido Liberal, que era de mucho arrastre. Era fuerte la oposición. Había un caballero Vargas con el encuentro nacional, que tenía mucha gravitación. Euclides Acevedo, un político de raza, diría yo, y Montaner, el encuentro nacional, perdón, la democracia cristiana. O sea, tenía todo en contra. Entonces, yo al grupo que me acompañaba, a mí nos reunimos y les dije, señores, aquí para poder hacer algo hay que hacer un pacto de vulnerabilidad. Nadie creía en que un no político de raza como yo, un ingeniero, un empresario, venga a organizar todo esto. Pues, nos reunimos con los líderes de los partidos políticos y se aún acuerda hacer un pacto que realmente eso es lo que hoy yo haría dentro del propio Partido Colorado, dentro del Partido Liberal, un pacto de gobernabilidad dentro mismo, internamente de los partidos políticos a los efectos de poder dialogar y definir, señores, qué es lo que queremos como país hoy, en este momento. Porque no es el caso de decir esto es así siempre. No. Las cosas van cambiando. ¿Quién iba a imaginárselo de Ucrania? ¿Quién iba a imaginárselo de Gaza hoy, ¿verdad? Y sus repercusiones. Bueno, hay alguien ya que está pensando cómo eso va a afectar a nuestro país o no. Acuérdense que desde la época de la antigüedad estaba el consejo siempre el anciano, que es lo que falta. Porque en ese día a día el presidente y los ministros están siempre abocados a los problemas que no paran ni de noche. Se soluciona uno y aparece otro, ¿verdad? Pero debe haber alguien que esté razón, analizando, diría yo, y sugiriendo al primer mandatario, mire, si viene esto, esto es lo que nosotros le aconsejamos. Si esto aparece, es éstrato. Y no estar apagando incendio o improvisando. Juan Carlos, digamos, lograr esa unión o esa concordancia entre distintos líderes, ¿ese poder permite lograr hacer eso? ¿O tener buenos líderes permite alinear esas cabezas para poder concentrar un buen poder que sea homogéneo y vaya en una dirección correcta? Para el país, yo diría que hay que tener buenos líderes en todos los partidos políticos. Cualquier partido necesita a la oposición como un contralor para la administración. Es fundamental eso. Y el poder dialogar, aunque hayan miles de problemas encontrados, siempre va a haber un punto de coincidencia. Y apuntemos a ese punto como inicio para ganar, diría yo, el respeto y el cumplimiento de lo que se pacta. Porque no es el caso de firmar un papel y luego no. En el pacto de gobernabilidad que yo he asignado, les puedo garantizar que al comienzo se dudaba y después ganó confianza y pudimos hacer todas las reformas que todavía nos hicieron las que pretendíamos hacer en aquel entonces. Estamos hablando de hace 30 años. Claro. Sin embargo, al tener confianza en que lo que se pacta se cumple, lógicamente se gana en credibilidad. Y eso sí es fundamental para que un gobierno haga un buen trabajo y beneficien a todos los habitantes de ese territorio. ¿Qué hechos considera como persona, como empresario y como político que fueron importantes en su vida, que lo marcaron en su vida para que lo construya a usted como un líder, como un buen líder? Bueno, le diría yo que fue Itaipú. Itaipú para la gente, para el general Rodríguez, para el ambiente general, era el empresario que comandó el equipo este. Y lógicamente tuvimos éxito y cuando vienen esas desinteligencias entre el doctor Argaña, que era el caudillo político que estaba en el plan de instituirlo a Stroessner, él tenía que ser el presidente de la república y el general Rodríguez seguir como comandante del jefe a los efectos de aceptar un poco los vientos que soplaban en aquel entonces de los militares afuera y la civilidad que asuma realmente el poder de todos los países. Eso vino evolucionando, así como antes la guerra fría era para militar en todos los países. Entonces vino ese cambio y lógicamente era ahí ponerlo al doctor Argaña y al otro como comandante de las Fuerzas Salvadas. Y bueno, luego de la destitución del presidente Stroessner ciertas personas incidieron y hubo una desinteligencia irreconciliable entre el general Rodríguez y el doctor Argaña. Razón por la cual buscaron candidatos. Mucha gente opinó inclusive el general Rodríguez candidatarla a caballero Vargas que estaba en las encuestas como principal candidato para asumir la presidencia por el encuentro nacional dado que él era también nieto del general Bernardino Caballero que fue fundador del partido Colorado. A eso se opone Blas Riquelme presidente de la junta de gobierno Leisa Rodríguez negativo este es Feverita este otro y entonces ahí se piensa en quién y ahí aparezco yo a través del doctor Edgar Elifrán que le dice a este a el general Rodríguez y a el grupo ese este mire este tipo yo lo vi en la parte de Itaipú como pelear por la la parte paraguaya etcétera etcétera y este es para mí es un tipo que puede se maneja bien con Brasil se maneja bien con la Argentina en Yacetá fui también el vicepresidente del consorcio Imprejilo Dibes Internacionales y este y bueno y así me plantean a mí en términos en esta parte política ¿verdad? Y Itaipú entonces fue un antes y un después para su vida para mí que sí y hasta ese momento cuando lo plantean ser presidente usted en esa carrera política que quizás iba en paralelo más cerca o más alejado ¿en algún momento pensó que podía ser presidente o que quería ser presidente? Mire sinceramente le digo nunca pensé sinceramente tal es así que dudé primero con la familia que en fin empezaron a a llorar en este que lo otro ¿en qué te vas a meter este que lo otro? y bueno pero yo soy un tipo que quiero a mi país y dije bueno si hay esta oportunidad y realmente creen que puedo ser pues me arreglaré es un desafío más que tengo encima así como el caso de Itaipú era que nadie creía ¿fueron hechos que valieron la pena? ¿fueron hechos que valieron la pena? yo creo que sí tengo la satisfacción de que hice lo que pude primero comencé con este ¿cuál es la base a mi criterio muy personal? para que una democracia se desarrolle tiene que haber una justicia seria clara y creíble pues hice la mejor corte la mejor suprema corte de justicia del país en concordancia con todos los presidentes de los partidos políticos lo hice en una reunión que comenzó a las 7 de la noche 7 y media y terminó casi después de las 12 de la noche bueno se corrió la mejor corte nadie objetó y hasta hoy fue la mejor corte de suprema justicia del país hasta hoy para garantizar el proceso democrático segundo arreglar el sistema el equilibrio económico financiero del país yo soy del criterio de que la política puede andar así con sus altibajos pero si la política económica económico financiera del país está bien ordenada y a prueba de ácido en las influencias políticas puede haber cualquier demarajuste político que el país va a seguir creciendo pero si la parte económica no es respetada llámese banco central superintendencia de banco secretaría técnica de planificación entonces el país no es el que pasa lastimosamente en una tierra tan cara a mis afectos como la argentina ¿verdad? que ya voy dígame quién es el presidente con quién se puede dialogar en la argentina no existe sigo antes sabíamos de memoria quién era el comandante del escorta quién estaba en la caballería quién estaba en la aviación quién estaba en la marina etcétera porque no había ninguna reposición había generales de división con 25 años en el cargo estaban taponando todo el crecimiento de las fuerzas armadas pues bueno señores yo volví a lo que dice la constitución nacional a sus funciones específicas las fuerzas armadas ya hoy no tenés por qué asociarte a un general para ganar una licitación o sea fuimos construyendo todo eso es día a día así como la libertad que se la conquista día a día no es que uno llega tal fecha y ahí se cierra todo no es una lucha continua porque siempre existen los agentes exógenos que tratan llámese máquina de impedir usted quiere hacer algo y siempre le sale algo en contra ¿qué impide? no dice por qué pero siempre es opor en algún momento en todo esto que bueno que ha experimentado en tantos años y bueno la llegada a la política también como empresario como político ¿se sintió o se siente todavía poderoso? bueno yo poderoso nunca vi vamos a ser sinceros no en absoluto no no se crearon yo creo que hoy en día hay personas y jóvenes sobre todo no solo en la parte de importaciones existe la parte industrial existe en la ganadería en la agricultura excelentes personas que son verdaderos líderes en sus áreas que es lo que fortalece la economía de un país y hay mucha buena amistad y coherencia con todas en esas esferas tanto gubernativas como la parte empresarial que tienen que trabajar en paralelo o se puede trabajar este puntuando las cosas hoy considera que hay buenos líderes yo creo que sí estoy convencido yo apuesto por la juventud señor siempre nos van a superar ¿cuáles son las características para ser un buen líder? ¿qué se tiene que tener? en algún momento en alguna entrevista que tuve la posibilidad de ver y de algunos nombres que usted ha mencionado hasta el momento ha dicho que que hay personas que no han llegado donde tendrían que llegar por falta de temperamento o no saber controlar la paciencia esos son algunos aspectos que juegan en contra para un líder juegan en contra realmente hay mucha gente que teniendo buenas intenciones en la estrategia para llegar fallan el caso hubiera díganme una cosa si hubiera no hubiera este trabado este proyecto del puente que era este multimodal era ferrocarrilero y de transporte terrestre este era un compromiso que Brasil le ofreció sin que le cueste un peso yo no puedo estar tolerando semejante impunencia dentro de mi gobierno cuando los militares tienen sus funciones específicas y tuve que sacarlo pero si eso no hacía él ¿verdad? ¿quién le paraba a él ser presidente de la república? era un líder sinceramente no sé cómo iba a ser el gobierno porque el enemigo de Oviedo era Oviedo mucho de ese equilibrio tenía pasaba igual que el doctor de 0 a 180 grados a una velocidad del sonido ¿entiendes? la estrategia el equilibrio es lo que si quiere la contestación para poder llegar lo que hay que tratar no es que no es que uno tenga hay que tratar de mantener equilibrio ¿entre qué? el equilibrio de las personas en ese sentido ¿qué tiene? el viento que le molesta el frío el calor los problemas las cosas el estrés todo todo graba en contra pero hay que tratar de mantener el equilibrio y cuando hay desequilibrio es que ahí se armaron si la cabeza está desequilibrada no le pida éxito al resto ¿qué le permite ese equilibrio? digamos formación primero formación religiosa fundamentalmente y segundo tener claro los conceptos de qué es lo que se debe hacer y procurar hacer en lo máximo posible a pesar de todas las interrupciones y los desvíos que uno tiene que sortear ¿ser constante favorece el equilibrio? ya lo creo primero tener claro el concepto de lo que se quiere elegir la estrategia para llegar a ese objetivo ¿verdad? y tercero la colaboración no existe un líder único tiene que tener su equipo usted puede elegir un tipo excepcional pero si no tiene el equipo que lo acompaña no puede llegar al objetivo ¿cómo se puede manejar eso hoy en día en esta actualidad que hoy el mundo es muy dinámico es muy cambiante y cada vez más tiende a ser más individualista así mismo y hay que tratar de encontrar un buen equipo que lo acompañe a uno para que le señale qué es el momento un ejemplo por ejemplo me invitaron a mí a suscribir un club llamémosle así de ex embajadores del Paraguay un embajador puede estar en un momento dado en un país donde hay tal y tal problema y cómo se resuelve pues bueno eso hay que transmitir al colegio de funcionarios futuros de relaciones exteriores esa acumulación ese como diría yo aquilatar todas esas experiencias a los efectos de plasmar esto se hace en verdaderas clases ¿verdad? indicando cómo se va y ese acompañamiento hace que los futuros embajadores etcétera tengan un conocimiento porque no existe el mismo problema en el mismo tiempo me comprende puede haber este problema pero hace 20 años ¿verdad? que ya hay otro el ambiente entonces poder tratar de explicar y aprender a la vez digamos cómo se manejaron tal cosa cuál fue el resultado etcétera eso es acompañar el dinamismo de todo lo que está ocurriendo en el mundo ¿las experiencias que tuvo como empresario como persona como padre de familia como político ¿les permitió aprender de esas experiencias y aplicarlas con buenos resultados en otros ámbitos? ya lo creo señor todo es experiencia y le voy a decir una cosa usted sabe si existe alguna escuelita nocturna de buen humor que enseña a ser presidente no existe uno va aprendiendo todo realmente lo que sí uno puede tener si no tiene no acepte es vocación de servicio al tener vocación de servicio uno procura tratar de hacer mejor todas las cosas y tratar de consultar no creerse el superman de todas las cosas el equipo es fundamental para manejar un país ¿considera que el equipo a nivel empresarial como político a usted le permitió alcanzar éxito un éxito que usted se propuso alcanzar? claro claro que alcance y si no vamos al caso de las cooperativas por ejemplo está en la parte de campesina yo soy partidario y le dimos títulos a los ocupantes de tierra pero ¿qué pasa? formar cooperativas ¿cómo funciona bien eso? teniendo un líder generalmente yo aposté por los sacerdotes padre Cáñez padre coronel alto Paraná que fue todo un ejemplo depende otra vez de la honradez y de la capacidad de aglutinar esfuerzos a ese líder y que sea respetado entonces es fundamental para que funcionen y haya paz en el campo formación de cooperativas no que venga el acopiador a comprar a este le hace pelear con el otro no no es lo mismo venderse 10 toneladas de soja que 10 mil toneladas de soja ¿estamos? entonces todo depende otra vez de cómo se administra esa cooperativa ahí tenemos los Menonitas como ejemplo tenemos Alto Paraná también si eso se fuese para no la misma cosa ocurre en todos lados necesita siempre uno que sea el respetado por todo y que realmente se lo respete por sus méritos y por su actuación ¿usted se siente respetado? yo creo que sí en el ámbito profesional por lo menos cuando dice hago conferencias Centro Padre de Ingenieros de Liena en algún momento de la carrera en todo lo que en todo lo que ha vivido en estos ámbitos que venimos hablando el camino para lograr el éxito si es que se puede llegar al éxito porque muchas veces uno tiene mucha ambición y cuando llega quiere ir un poquito más en ese camino ¿ha pensado en renunciar alguna vez? no renunciar como presidente sino renunciar a ese camino para llegar a esos objetivos en realidad que no mucha gente en la parte del caso cuando hubo el levantamiento de Oviedo cuando no acató mi orden yo lo que quería era que no haya derramamiento de sangre el país ya sufrió bastante y ahí realmente le quiero decir no pensaba renunciar pero era una guerra interior si vienen y hay un levantamiento hay sangre sobre mis espaldas va a correr otra vez la muerte de inocentes esa era la lucha interior que tenía gracias a Dios la opción que tomé era de dilatar el tema y no hay revolución que triunfe de día todas las revoluciones se ganan de noche y en cuanto a esa discusión interna o ese debate interno a nivel de proyectos empresariales a nivel de proyectos personales o a nivel también de proyectos políticos me imagino sentado en el campo quizás tomando un trago solo en la noche pensando en algún momento ha pensado bueno quizás estoy tomando decisiones que no son correctas es mejor dar un freno no seguir eso pasa por la mente de una persona que va a mil por hora yo pedía mucho al Espíritu Santo que me iluminara por eso le digo hay que tener fe primero confianza con uno mismo y después tener fe pedir auxilio porque los problemas como humanos no podemos resolver todos son momentos también muy difíciles y ahí uno encuentra la soledad del poder depende de uno la decisión y la suerte del resto imagínense la responsabilidad que tiene un presidente en hacer la alternativa A o la B o la C cuénteme más un poquito sobre ese concepto la soledad del poder y bueno mire al final uno es el que tiene que resolver ahí está la pared y adelante no hay otra ¿Cómo se maneja la presión? Mire yo le quiero decir que el primer día que estuve en el comando del jefe hay un pasillo que entra al despacho del comandante del jefe presidente de la república y en ese pasillo hay dos salas las generales de brigada y los generales de división bueno yo cuando hice la lista de los tipos que ya habían estado de acuerdo a la constitución también más de cinco años ¿verdad? a los más antiguos para que puedan los coroneles ascender a general de brigada de brigada bueno hubo un momento así y me recuerdo que estaba con el ministro de defensa mi gran amigo Hugo Tiga Rivia que ya falleció enterré a 18 ex ministros 18 ya sigo todavía viviendo imagínense pero este le llamo al almirante González Petit y le digo mire este almirante le digo yo este ponga orden ahí y el ministro te haría me dice que bárbaro me dice este estamos los dos solos acá y tenemos que pasar por ese por ese pasillo le dije mira si me va a hacer tener miedo andando más Hugo porque yo acá tengo esta pared y de aquí salgo vivo o muerto así le contesté me recuerdo también y hubo calma y después ya me fueron conociendo los militares y realmente los admiro porque fueron los que más se han ayornado a los cambios que vinieron como consecuencia de nuestra constitución me han apoyado y estoy inmensamente agradecido excelentes personas tengo todos los elogios posibles para darlos a ellos me ayudaron a gobernar este país me han respetado y sobre todo como le digo son los que más se han ayornado a los nuevos cambios respecto a la institucionalidad de la república saber manejar la presión marca una diferencia ya lo creo ya lo creo es todo se aprende se aprende y rápido es madura la presión social que la presión del propio equipo no digo que sea una ni la otra depende en qué momentos porque hay momentos recién habló en un momento de miedo mencionó esa palabra que es una palabra bastante somos humanos ¿ha sentido mucho miedo usted en su vida? sí ¿por qué no? mire tuve tres accidentes de avión se me paró un motor tres veces y aterricé y estoy vivo ¿a qué le tiene miedo hoy en día? ay Dios mío a mis pecados bien guardados así es ¿ha disfrutado de estos años que le ha tocado vivir distintos escenarios tanto políticos personales y empresariales? bueno mire yo he pasado por todas las estadas de momentos de gozo de alegría de ser también momentos tristes he perdido un niño un hijo a los 17 años de cáncer de los 9 lógicamente son pruebas muy duras pero que al final le fortalecen a uno generalmente le dan fuerza para seguir luchando ¿se siente una persona muy fuerte? ¿cómo? ¿se siente una persona fuerte internamente? trato nadie es fuerte perdónenme todos somos débiles de carne y hueso como cualquier ser humano el problema no más es tratar de procurar sobrellevar los problemas cuando suceden problemas muchas veces uno se siente quizás encerrado y aparece también esa palabra que mencionó y usted la soledad y quizás por momento todo se frena y se frena bastante en el entorno de uno pero uno mira un poquito más y pasa todo muy rápido ¿cómo se maneja todo? todos esos sentimientos que se empiezan a cruzar donde a su vez hay que hay que seguir porque no queda otra que seguir internamente y externamente mire pedir a Dios auxilio realmente tener mucha fe y pedir ese auxilio que como humano uno no puede tener solo ¿cómo valora hoy usted la credibilidad de las personas? ¿considera que estamos en una época donde la credibilidad está en tela de juicio? primero hay que ver sus antecedentes ¿cómo fue antes? ¿qué hizo antes? porque aunque uno no se dé cuenta la gente lo califica a uno de acuerdo a sus antecedentes ¿qué hizo? ¿qué no hizo? ¿qué hizo mal? ¿en ese momento cómo se comportó? etcétera y esa esa sumatoria y cosas definen lo que uno puede tener de credibilidad a criterio cada uno personal ¿verdad? porque yo puedo decir a usted una excelente persona y a otra gente que puedan decir no no es tan así ¿verdad? eso es libre al venido ¿pero cuánto vale la palabra hoy en día? a la pinta yo creo que vale mucho señor sinceramente no es que en una palabra estoy en el sentido que usted me está preguntando en la palabra muy poca gente es seria en la palabra tal vez así tendría que contestar antes las personas eran señores ahora uno encuentra abogado ingeniero profesor pero señor con mayúscula lastimosamente pocas personas y hoy hay personas con con memoria más corta ya lo creo que sí antes era un poco más más larga eran señores fíjese lo que pasa con nuestro parlamento ahí tiene usted la fotografía de nuestra situación actual a mí me tocó gracias a Dios vamos a mirar desde Strosner la época de Strosner de senadores diputados eran señores eran señores con mayúsculas ¿a qué se debe eso? y la falta de cultura política eso se forma claro así como el ambiente diría yo en la educación la formación en los hogares en las escuelas en la universidad ha disminuido realmente mucho antes la gente estudiaba leía fíjese todos los libros de historia bibliografía filosofía eran gruesos así hoy se estudian en dictaditos en resúmenes muy poca formación la capacitación de las personas y mire vamos a mirar la gente de éxito asiático etc cuántas horas cátedra tienen cada tipo para recibir hoy se estudia poco se lee menos ahora con este este bicho este es un doble alma nada en las redes sociales vos escuchás mucho más que lo que podés escuchar leyendo un diario o mirando la televisión habló de cultura y de cultura política la cultura tiene que ver mucho con el recambio generacional o el trapazo de conocimiento de generación en generación no se da tanto eso hoy en día no se da no se da tristemente ha quedado atrás lo colectivo para pasar a lo individual pero hay que procurar no se rinda lo que está haciendo usted ahora por ejemplo es bueno captar las cosas y después también sacar su propia conclusión de cómo puede pensar nadie piensa igual pero en la sumatoria de las cosas uno puede encontrar este es el camino o no una vez y lo último una vez escuché decir a alguien que distanciar a una persona joven de una persona vieja depende de los proyectos que uno pueda tener uno puede tener muchos años pero tener muchos proyectos y sentirse joven y querer ir al frente constantemente y quizás una persona de 20 25 años está vacío de proyectos y puede vivir como una persona vieja sin una visión optimista o sin un horizonte tan claro cómo se proyecta de aquí en adelante yo tengo confianza en la juventud nunca hay que creerse que nosotros fuimos superiores a ellos no hoy en día así como le dije que se lee poco hay jóvenes que realmente uno ve qué tipo que son van a hacer algo en el futuro y ahora mismo hay gente excelente entonces hay de todo con la viña del señor no se puede decir una relación pero yo tengo confianza en la juventud porque fíjese desde la época de la independencia quiénes fueron la gente que conquistó la independencia del Paraguay de la Argentina del Uruguay gente de 25 años 25 30 máximo y Taipú yo tenía 35 años cuando comenzamos los que me seguían tenían 30 28 me comprende lo que le quiero decir o sea que la gente vieja no es la que va a descubrir ni va a conquistar algo es la juventud por eso insisto en la formación de la juventud formar la gente el carácter los criterios que hay que seguir ahí está el futuro del país de la comunidad Juan Carlos muchísimas gracias por favor ha sido muy amable y a las órdenes siempre acá los felicito porque esto de hacer estas conversaciones así como le digo pueden ir aquí latando después al hacer a varias personas y tener usted su propia decisión de decir este es el camino escuchando a todos muchísimas gracias felicito no 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 ni no no